miren ahí va el señor con su como se dice trasmayo verdad? con su trasmayo ya acabamos de salir de esa agua que está aquí ya subiendo y aquí va alexander bueno aquí vamos este de regreso este ya venimos de de pescar y de mirar cómo agarran los cangrejos de este sale en el mar mira alexander lo quieres llevar o no? no ahí están donde se va a parar ah de veras por qué los tiran para acá? como la varilla todos tiran todo una verdadera punchera te ves así ¿cuántos agarraste? cuatro ganas de lambas yo creo para lavarlo se va a llevar una gran cuesta vea que les puedes decir tú a los suscriptores? que se suscriban a tu canal y que le den like y que vean las series de videos la serie número 5 ¿como ves florecita? tres docenas de cangrejos agarré yo ¿muchas más? si mucho te vas a bañar alexander con agua dulce ¿tienes alguna? ¿tienes algún cepillo? ¿cú estás un cepillo? ¿tú tienes un cepillo? aquí está cerradito ¿no vas a cerrar? no vas a cerrar ¿no vas a cerrar un día o no? ¿Qué pasa? Misión cumplida, don Juan. Son dos mordidas, ¿eh? Este se le cayó este pedacito y lo estaba rotiñando. ¿Cómo? Esto. Ajá, mira. Se le cayó. Lo bueno es que don Santo le ayuda a usted. Sí. Tú le ayudas. Sí. 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 ¿Qué es eso? ¿Cuánto? Sí. 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 Está ocupada y le dejé comida a los ojos, yo preparo la comida. Así es cuando yo me he hecho la masa. Que bueno. Los amigos, yo trabajé las cosas nuevas. Muchas gracias por ver la serie del video número 5. Después les vamos a estar compartiendo como a preparar los suque, tomates, chile, ayahuasca o en crema. Ya me pasé. Dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, seis, siete, ocho, quince, nueve, diez, once, seis, siete, ocho, quince, nueve, diez. Seis, diecisiete, siete, ocho, quince, nueve, diez. Dibet, diez, once, quince, nueve, diez. Este es el saldo de suelo. Dibet, vamos. Y probímos. Dibet, este es el saldo. ¿Y esta? Esta es guavina Guavina ¿Y el padre no tiene estampo? No, el padre no tiene estampo Al reventarsele esta al pescado Amarga todo Es como el hiel de la gallina Así es Esto se le revienta y le arruina pesado porque lo amarga ¿Hiel se llama también? Este pescado es peligroso Miren aquí se reventó Miren que ver Sí, igualito el de la gallina Se revienta Afuera Para que vean como hay que beber Igual que el calamar El calamar está aquí El calamar está aquí Y es donde viene a gallina Sí, ¿quién? Estas son unas gallinas ¿Y el señor se durmió? No, aquí está Salud ¿Eh? Para el carro Para el carro Estas son duras las arañas Llenas de huevos Llenas de huevos Oh, Dios ¡Guau! ¿Y esos huevos los botan o qué? Sí Ahí vende que se los come Estos están tierritos Miren, tenían este tamaño Turo huevito Iba a tener muchos pescaditos Eso es, ese es el bloque ¿Sí? Esca de Sí Se les da Esca de how Hay algo que te lo pico así Vean Es una de huevos Hay dos bolsitas y ellos no tienen Mil Bastantes Bastantes Sí, bastante ¿Cuántas pescaditos tienen? Miles 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 de pescaditos cada burbujita es un huevito es un huevito, como el de aquí estos ya estaban grandes estos ya estaban grandes estos ya estaban grandes porque ellos eran por etapas no los quieren todos, ¿dienen solos? no, por etapas, así por por parque si es que esto, andar limpiando estas cosas ya va, también yo solito miren esto este es como lo preparan ustedes y este para hacer el sopa y le hacen las rajaduras aquí y le hacen los pedacitos este es pura carnita ¿cómo se llaman estas? semitas estas son las famosas semitas hacen por encargo también si se los piden ¿y esto de aquí? cachito cachito ¿cómo son? a los colores entonces me das un dólar de este ¿cómo se llama este? semitas semitas un dólar 13 no? no no, 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 no Đoping ellas no en... en dólar 13 en dólar 13 en 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 cuatro bueno está este es de el el redonda eso es de con miel o sacrifice ¿Dóndos no haces? ¿Dóndos no haces? ¿Dóndos no haces? No, 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 no Esto es un poquito, ¿verdad? Sí Son tres dólares, miren, te hago cuapán por tres dólares ¿Dónde vas al igual de chocolate? Nada de chocolate Mira Aquí viven ¿Qué viven? ¿Aquí viven ustedes? Es uno de los primeros que les compramos Sí ¿Venos las maniles? ¿Venos las maniles? ¿Venos las maniles? Es una espuma ¿Ven los parúes? Sí Es la manila Es porque es muy delvada Ves La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Miren como viene el gajo 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 Bueno aquí lleva Florinés algunas cositas que le va a regalar a quién Florinés A Don Santos El señor que va con nosotros a agarrar cangrejos Miren como viene el gajo Sí, gracias Es como para poner cosas Tiene nieto, ¿verdad? Sí, sí, tenemos nietos, uno. Y uno, un gorrito. Para el nieto. Para el nieto. Ajá. La florecita. Este es para usted, mira. Bueno, gracias. Es como para las uñas. Este es para el muchacho, ¿verdad? Sí, o yo no sé, para él. Para cualquiera o para el chico. Bueno. Bien, otra pastilla. Bien. Bien asoleado, ¿verdad? Sí, bien. Menele a otra calcetilla. Bueno, pues. Gracias. Para comer con piel. ¿Verdad? Esta puede utilizar, creo yo, para andar duñando. Sí, esta bastante bonita. Mira, esta es para niños. Sí, también. Yo tengo guajalito. Vale. Mira, esta también, tal vez le queda a alguno. Sí, a Miguel. Este es otro. Mira, este tal vez le queda a mí. Sí. Ah, sí. Le va a quedar aquí. ¿Verdad? Este es un boicón, ¿verdad? Para que vaya, cuando vaya al mercado. Vale. Echa los vegetales y los frijoles. Sí. Echa unos platitos también. Bueno. Bien, para comer pupusas. Sí. Para usar la pescada rita. ¿Verdad? Esta es una secadora. Ajá, secadora de pelo. Vale. Para que se vea el pelo. Vale. No se la ha mojado, pero vamos a preguntar cómo se hace para... Este es para niños, ¿no? Para que echa las cositas. Sí. Y estos son unas mantitas, ¿no? Bueno. Este es un llavero. Vale. Y este es para la ida, ¿verdad? Ajá. Esta es una pijama, ¿no? Un pantalón y la camisa. Vale. Es que viene pegado hasta nuevo. Vale. Viene el pantalón. Bueno, pues, gracias, pues. Les agradecemos mucho. Sí. A usted casi no le estuve tratando de buscarle, ayerle cosas, pero... Para la próxima vez, ¿eh? Bueno, gracias. Esta otra es para niños. Para niños, sí. Tu, suerte, el gordito. Yo ya lo vio, mi gordito. Ahí lo estuvimos fotografiando ayer. Ahí está. Creo que este es para la ida, ¿verdad? Ajá. Esto vamos con... Bueno, muchas gracias. No, porque tiene... Y ya este es para la ida, ¿verdad? Ajá. Y va a hacer un llavero. Y este... Florecita. Oh, este es para usted, ¿no? Es para el máquina de cocate. Bueno, pues, gracias. Bueno, mire, y este es para la ida a... A... Muchas gracias. De nada. De nada. Muchas gracias. Con mucho cariño. Con cosas pocas, ¿verdad? Con mucho gusto. Sí, con amor. Ay, mi papito. Ay, Diana, mi otro hijo. Ah. Ah.